En el tema del relleno sanitario, ¿cuáles son las condiciones actuales? Sabemos que desde hace muchos años hay uno en la comedia de Palo Alto que nunca se puso en operación. ¿Cuáles son las condiciones actuales de este actual? ¿Del que tenemos en Palo Alto Alto? Bueno, pues este fue vandalizado. Ya cuando nosotros entramos aquí en el 2015, bueno, pues había sido vandalizado, saqueado. Tenemos una acta de cómo lo recibimos. No está en condiciones de operar. Tenemos que invertir para poder operar ese relleno. ¿Hay algún proyecto? Sí, lo tenemos que reponer. Hay que reponer todo lo que le vandalizaron, claro que lo tenemos ahí. ¿Qué se requiere? Pues dinero es lo que ocupamos y estamos en esa parte. ¿Cuánto? No, pues todavía no tenemos el total, pero sí estamos trabajando en cómo conseguir el recurso. ¿Pero sería para su gestión? Claro, esperamos que a finales de este año cerrar el relleno que tenemos y empezar a operar aquel otro relleno. ¿Y este relleno o tiradero, no sé, a cielo abierto, ya está saturado? Tiene capacidad para seguir tirando ahí, pero lo vamos a cerrar porque ya la mancha urbana, creció la población y bueno, pues ya es incómodo los olores que emanan la producción de gas. Se está convirtiendo en un foco de salud grave, ¿no? No, propiamente en foco de salud, yo creo que son solo olores lo que emanan. Lo que emanan, ok. Pues le agradezco, alcalde. Sí, gracias. Muchas gracias.